La medicina bioregenerativa es una de las armas médicas del futuro. Un avance científico para curar lesiones en músculos, articulaciones o heridas cutáneas. Y todo ello mediante plasma rico en factores de crecimiento. ¿Qué es la medicina bioregenerativa? Ese proceso en humana no sucede porque somos mucho más evolucionados y más complicadas las reacciones que tenemos. El empleo de esta técnica ayuda a reducir el dolor y la inflamación. Además permite mejorar la funcionalidad y facilita la recuperación de los pacientes, evitando muchas veces medicamentos o cirugías agresivas. Desde hace casi una década, la Fundación García Cugat trabaja con un grupo de médicos, veterinarios y otros profesionales e instituciones del mundo de la salud que investigan sobre tratamientos biológicos. Entre ellos se encuentra la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Fruto de esta relación ha nacido la Cátedra Fundación García Cugat de Investigación Biomédica. Está integrada por las facultades de veterinaria de varias universidades. CEU Cardenal Herrera, Murcia, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria. También forman parte de ella el Instituto Veterinario de Ortopedia y Traumatología y el Grupo de Medicina Humana de la Fundación García Cugat. El desarrollo de nuevas técnicas de regeneración de músculos, tendones, cartílagos y piel, mediante la aplicación de factores de crecimiento y células madre, centran las líneas de investigación de esta nueva cátedra. Utilizar células madre, mesenquimales, factores de crecimiento, proteínas marcadoras de crecimiento, para favorecer la reparación biológica de las lesiones. Lesiones que hasta ahora estaban supeditadas o estaban tratadas exclusivamente con fármacos o con terapias convencionales, ahora este tipo de terapias hacen que puedan tener una más rápida recuperación y mejor recuperación, por lo tanto mejor funcionalidad y en menor tiempo. Esto aplicado, nosotros lo hacemos en animales para que luego ellos tengan una aplicación en humana. Aplicado, por ejemplo, a deportistas de élite, puede suponer la recuperación más temprana de un futbolista y con ello repercusiones no solamente mediáticas sino económicas. Si tú consigues que el cartílago se regenere o se repare con una calidad mejor de la que existe a día de hoy, pues vas a mejorar muchísimo la calidad de vida de la gente y en general. Todos los ensayos e investigaciones están a cargo de un equipo multidisciplinar formado por médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas, biólogos, farmacéuticos y veterinarios. Nosotros, en realidad, les somos útiles a ellos porque les damos respuestas a algo que ellos quieren hacer en una humana. Ellos quieren utilizar los factores de crecimiento en una lesión muscular y, te pongo un ejemplo que hemos tenido, una lesión muscular y resulta que el comité de doping les dice que esto no puede usarse porque es doping. Bueno, pues trabajo nuestro es demostrar que eso no es doping en perros, por ejemplo. Y con esto, al final, se consigue que la agencia de la UADA, del Comité Olímpico, retire la prohibición de doping. El trato en el momento quirúrgico de cualquier animal, luego el posoperatorio es más bueno, no hay tantas bajas de los animales porque el tratamiento es más exacto. Esto es muy bueno a nivel de veterinaria, hace que haya una supervivencia mayor de animales y todo esto hace que haya una traducción de unos resultados mejores, superiores y, entonces, pueden ser aplicables realmente a la humana. La investigación que lleva a cabo la Universidad CEU Cardenal Herrera se realiza por medio de ensayos clínicos con perros, conejos, ovejas y también in vitro. En su hospital clínico veterinario se trabaja con factores de crecimiento para aplicar a la cicatrización de la piel y a pacientes con problemas de artrosis. Además, va a comenzar el empleo de células madre. En cuanto a las células madre, son técnicas más complejas, necesitas hacer un cultivo de estas células, con lo cual tienes que tomar la muestra primero de la grasa, en concreto trabajamos con células madre derivadas de la grasa, las tenemos que mandar a cultivar, entonces, una vez que hacen el cultivo, nos remiten las células ya nosotros, adultas, para que podamos infiltrarlas en el tejido que queramos. Entonces, normalmente para la clínica del día a día tendemos a utilizar más los factores de crecimiento. Para otros problemas más complejos siempre están las células madre. Fuimos pioneros porque, de hecho, a nivel nacional no se habían empleado nunca los factores de crecimiento y ahora estamos trabajando también con células madre a nivel de veterinaria. La investigación y los ensayos clínicos que desarrolla la Facultad de Veterinaria contribuyen a enriquecer el aprendizaje del alumnado. Además, la cátedra facilita la colaboración entre universidades españolas e instituciones médicas y amplía las oportunidades de realizar prácticas o estancias tanto en la universidad como fuera de ella. El alumnado se beneficia de dos formas. Hay una parte de alumnos que pueden colaborar directamente en los proyectos que se realizan. Como en cualquier actividad de tipo investigador, muchas veces necesitamos el apoyo de estudiantes que de forma voluntaria colaboran y facilitan el desarrollo. Indirectamente se benefician porque todo lo que estamos desarrollando en estas investigaciones lo aplicamos directamente en el día a día de nuestra actividad clínica hospitalaria. ¿Qué tiene de bueno? Que ambas partes se pueden beneficiar. Por una parte, poder aumentar la investigación y por otro, la docencia. O sea, docencia e investigación, investigación y docencia son dos parámetros que creemos que tienen que ir unidos de la mano y así poder llegar lo más lejos posible. El objetivo final de esta cátedra Fundación García Cugat de Investigación Biomédica es que sus avances redunden en beneficio de todos y mejoren la calidad de vida de la sociedad. Si podemos evitar que una persona se ponga una prótesis de rodilla porque tiene una artrosis, con infiltraciones cada seis meses o infiltraciones anuales, pues va a mejorar su calidad de vida, va a disminuir los gastos a nivel sanitario y se van a disminuir mucho las complicaciones en general. Hay tantas preguntas hoy en día y nos faltan muchas respuestas. Pero sí que se está viendo que el camino futuro creemos que es el de los factores de crecimiento como moléculas bioactivas, el de las células, el de los escafos o andamios y todo esto está en un proceso efervescente, que esto ya nos dará un resultado. Lo que pasa es que la ciencia cuesta, la ciencia médica cuesta, pero vemos que el camino es por aquí. Nos falta mucho por recorrer, pero creemos que estamos encauzados por el buen camino. ¡Gracias! Gracias.